Buenos días, pues acá me encuentro en un vivero del Instituto Nacional de Educación Básica. Pues acá vamos a estar hablando sobre el curso de Productividad y Desarrollo, es un curso muy importante, la cual pues es un, el curso propicia el desarrollo económico de las comunidades, de los alumnos también. Bien, pues acá estamos, vamos a enseñar un poco cómo se prepara lo que es la tierra para hacer algunas siembras. En este caso pues tenemos acá algunos materiales que se utilizan en este curso, tenemos acá el asadón, tenemos también una pala y algunas bolsas para enseñarles cómo, ¿verdad?, se prepara la tierra y luego hacemos el proceso para cómo sembrar o hacer algunos semilleros. Entonces lo primero que se hace pues es preparar la tierra, siempre en cuando hay que tratar la forma de que esté bien arreglado y es mejor si se hace con abono orgánico, ¿verdad?, todo lo que se consigue ya debajo. O sea que sean cosas de, que ya está procesado en este caso para que lo que se utiliza, lo que tratamos la forma es de que acá en este curso pues sepamos de qué clases de materiales o qué clases de suelo vamos a utilizar. Entonces, después de que ya esté preparada la tierra, vamos a tratar la forma de enseñarles cómo vamos a trabajar de esta manera. Se escoge la tierra tratando la forma de sacar todas las raíces, piedras o pedazos de palos que tiene. Ya, ya estando así pues tenemos acá algunos materiales, en este caso tenemos algunas bolsas plásticas y se llena de esta forma. Como les decía, pues este es un curso muy importante, donde el alumno aprende, aprende a, o practica lo que es, eh, cómo se siembra, ¿verdad?, algunas, algunas plantaciones y que esto pues nos sirve para, para el consumo posiblemente, ¿verdad?, en adelante. Entonces, acá estoy llenando, algunos, estoy llenando una bolsa, tratando la forma de que esté bien, para que la siembra salga de la forma de que esté bien, para que la siembra salga de la otra manera. Acá tenemos ya preparado una, luego pues, si queremos seguir con otro, pues aquí estamos. Llenamos, llenamos las bolsas. Luego, pues también tenemos ahí algunas bolsas que son, eh, se utilizan, ¿verdad? Esto es para, para siembras así, semillas directas. Ahorita vamos a, a mostrar cómo se hacen. Bien, y esto pues también tenemos acá algunos, unas bolsas. Estas bolsas, si se dan cuenta, son bolsas así grandes, posiblemente de cinco libros, ¿verdad? Entonces vamos a, a, cómo se llama, a ver, igual, el llenado, ¿verdad?, para, para que ustedes se den cuenta. Y estas bolsas es directamente para, 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 Primero vamos a llenar. Que se llena de esta forma, tratando la forma de que quede bien la bolsa, que no esté doblada. Bueno, estas bolsas, pues, se utilizan más para injertos, ¿verdad? Si queremos sembrar así, eh, en este caso, pues en esta área, pues se da más lo que es, eh, el café. Algunas plantas, que, cómo se llama, en este caso, la naranja, el limón, se utiliza para, para, ¿cómo se llama?, para, para injerto, ¿verdad? Se pueden injertar, entonces estas bolsas grandes se utilizan para injerto. Luego, acá tenemos algunas bolsas, donde tenemos semillas, ¿verdad?, algunas clases de semillas. Acá tenemos el cardamomo, semilla de cardamomo. Esto se puede utilizar, en forma, o sea, se puede sembrar en forma directa o en forma de semillero. Cuando hablamos de forma directa es, eh, cuando tomamos nosotros la semilla y lo depositamos en el lugar, o sea, que en la bolsa. En, igual, acá tenemos también la semilla de achote. Esto igual, podemos sembrar en forma de semillero y en forma de directa, ¿verdad? Entonces, esta es, entonces, vamos ahora entonces a, a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Acá tenemos, eh, un ejemplo de las semillas en forma directa. Ya tenemos acá, ya tenemos acá, ya tenemos acá algunos ejemplos, esto se ha hecho en forma directa. Acá, pues, tenemos igual, tenemos acá algunos ejemplos de, algunas semillas en forma de semillero. Si se dan cuenta, aquí tenemos el cardamomo y allá tenemos el achote, ¿verdad? Entonces, son, eh, algunas semillas que tenemos preparado. Entonces, seguimos, ¿verdad? Con esta, con esta exposición, en este caso, ¿verdad? Sobre el curso de productividad y desarrollo. Pues, acá tenemos, tengo el profesor de, de este curso que es, profesor Servando. Eh, él es el que trabaja en este curso con los alumnos y vamos a preguntarles algunas, eh, le hacemos alguna entrevista, ¿verdad? Para que él nos explique. Eh, profesor, ¿cuál es? Bienvenido. Eh, es un gusto de compartir con usted y acá estamos en, en este vivero, ¿verdad? De, del instituto y aquí estamos para, ¿cuál es el, el motivo de, de hacer estos proyectos con los alumnos? Muy bien, uno de los, de la importancia, ¿verdad? En este caso aquí aparecen diferentes cultivos. En este caso aparece el cultivo de achote, tenemos el clavo de olor, también tenemos un poco guama y lo que es el cacao. Entonces, a base de eso se ha hecho muchos trabajos. En este caso, primero se prepara el suelo, en este caso hacemos un vivero, enfocándose para el mejoramiento de las variedades de diferentes cultivos que es adaptable aquí en nuestro entorno, ¿verdad? Con el fin de que no vamos a llevar diferentes enfermedades. Nosotros sabemos que en el suelo hay muchas enfermedades. Entonces, en este caso, primero nosotros lo que hacemos con los estudiantes de INEV es de, más que todo, preparar el suelo, luego desinfectar y hacer las siembras directas en las bolsas para que así puedan diversificar los diferentes tipos de cultivo. En este caso, primordialmente, las personas se trabajan con el cardamomo. Entonces, tenemos como objetivo principal con los estudiantes de establecer metas con el fin de sembrar diferentes cultivos en cada cultivo, ¿verdad? En este caso aparece el achote, la pacaya, el clavo y el cacao para que así genera nuevos ingresos a las personas o a los padres de los estudiantes de INEV. Gracias. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de esto para que los alumnos, en este caso, aprendan a sembrar, verdad? Ese es el objetivo. Y luego, ¿habrá una posibilidad de que esos productos sean transportados algún momento? Muy bien. En este caso tenemos con el achote. Si nosotros nos ponemos a ver, aquí tenemos el semillero, entonces, a base de eso, nosotros hemos establecido un objetivo en que las personas puedan sembrar siete cuerdas o diez cuerdas para que así haya mucho volumen del achote y a base de eso se pueda exportar y generar un ingreso económico a la sociedad. Muy bien, entonces, como decía, pues acá tenemos variedad de productos, ¿verdad? O sea, que de semilleros que tenemos y es un... es muy bonito. Entonces, si se dan cuenta, pues acá vamos ya terminando este proceso del video. Entonces, vamos a agradecer a los que van a estar viendo este video. Es importante y gracias a esta toma, ¿verdad? De que acá en el instituto, pues, se está desarrollando lo que es la productividad de desarrollo. Entonces, le agradecemos muchas gracias y felicitaciones a todos los que van a estar viendo este video.